¡Ay, ay, ay, ay! Apartamento 3 Donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino 3 Quiso que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataquito me derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo allí borrara Apartamento 3 Pieza maldita Fui traicionera Confía en la candela Que te destruya Apartamento 3 Que te destruya Que te destruya Que te destruya Que te destruya Te destruya Que te destruya Que te destruya Con tal que todo Aparta del poter Si un cataquino me derrumbara Me riera del ayer No tal que todo allí borrara Aparta del poter Que esa maldita muy tensionera Confía en la candela Que te destruya Anta y la meto tres ¡Vaya! ¡Vaya!